Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozá Buenos días, buenas tardes, buenas noches Europa, África, Asia y Oceanía Únicamente Hoy 9 de mayo del 2018 Estamos en contacto con todos ustedes Vamos a tratar temas de actualidad Todo lo que ha pasado en estos días Claro Tenemos noticias Importantes Y alguna primicia que vamos a ofrecerles también Bueno, este fin de semana se jugó Barcelona-Real Madrid El clásico El clásico de los clásicos Y no se jugaban nada No se jugaban nada Si se llegan a jugar No se jugaban nada Bueno, fue un partidazo Fue un partidazo Un partidazo Los dos equipos, aunque no se jugaban nada querían ganar el partido Cada uno Bueno, aparte de ganarle al rival Real Madrid Imagino que estaría pensando en... Real Madrid no reservó jugadores ¿No? A la final de la Champions Que tienen unas semanas Sin embargo, no reservó jugadores Puso toda la carne en el asador Ni el Barcelona tampoco Y el Barcelona tampoco Que ya era campeón de Liga Ya era campeón de Liga Podían haber participado Jugadores jugadores que normalmente A lo largo de la Liga No han ido formando parte del equipo titular Que seguramente lo hará Ernesto Valverde En los siguientes partidos Pero jugó también con su equipo estrella ¿No? Entonces, el Barça estaba Imagino que persiguiendo Terminar la Liga invicto ¿No? Sí Que sería la primera vez Desde hace muchos años Que un club No termina un campeonato liguero invicto Desde el año, me parece, 1939 O cuarenta y tantos Sí Cuando la primera división No había, como en esta ocasión Veinte equipos Participaban dieciséis, quince equipos Entonces tiene muchísimo más mérito Que el Barcelona Que quedan dos jornadas ¿No? Con la de hoy tres Partido atrasado Para acabar el campeonato Hoy juega el Barcelona Con el Villarreal Con el Villarreal Y juega el Sevilla Con el Real Madrid Partidos atrasados Por la final de la Copa del Rey Que ganó claramente el Barcelona Bueno Yo quiero destacar Del partido Barcelona-Real Madrid Como el Real Madrid Planteó un partido Adelantando muchísimo la defensa Es decir Jugándose en un espacio De treinta o cuarenta metros Dificultando la circulación Del balón en el Barcelona Que posiblemente sea Su seña de identidad Con la que domina Al equipo rival Y bueno Eso le creó muchas dificultades Al Barcelona Sin embargo Supo salir Indemne Incluso con diez jugadores Toda la segunda parte Frente a todo un Real Madrid Que puso toda la carne En el asador Que realizó un gran partido Que peleó todos los balones Y en el que Como todos ustedes saben Hubo muchas jugadas discutidas Discutidas porque Los aficionados del Real Madrid Dicen unas cosas Los seguidores del Barcelona Dicen otras Y todos vimos Que el árbitro Función muy difícil La de arbitrar Muy difícil Más allá de que sea el árbitro Es Bueno Cometió errores A favor Y en contra De uno Y de otro Hoy Turralde González En un artículo Le decía Hernández Hernández El referí del partido Que olvide Los errores cometidos Que siga entrenando Que siga analizando Partidos Que se siga preparando Porque errores Cometen todos los Árbitros En todos los partidos Hemos de decir Que los jugadores No facilitaron La labor del árbitro Para nada No facilitaron Para nada La labor del árbitro Todos tenían razón Sergio Ramos Incluso llegó a comentar Que la presión Que algunos jugadores Del Barça Habían A la que habían sometido El árbitro En el descanso Luego Influyó En la actitud Del árbitro En la segunda parte Es decir Que parece que Sergio Ramos Conoce el mecanismo Como si lo hubiera Utilizado tan bien Es verdad Que los jugadores No ayudaron Mucho al árbitro Es verdad Que el árbitro Cometió errores Para uno y otro lado Y yo creo que aquí Entra también Esa Cuestión Sobre Incluir la tecnología Para ayudar Al árbitro Para ayudar Al fútbol Para ayudar A los equipos Para Cuando aparezca La tecnología Seguirá habiendo errores Pero quizás Sean menos Claro Por ejemplo El árbitro Podrá ver La jugada En la que Bale Hace una falta A un jugador Del Barcelona Con la plantilla A la altura De la pantorrilla O podrá ver La jugada Que Luis Suárez Realiza sobre Varane Después ¿Qué designa? Eso lo considerará Una vez Que vea las imágenes Detenidas El árbitro Lo va a considerar Tarjeta amarilla Tarjeta roja El árbitro Va a considerar Falta No falta Vamos a seguir Teniendo polémicas Después de ver Todas las imágenes Claro No pensemos Que después de ver Una imagen De manera ralentizada Todo el mundo Va a estar de acuerdo Va a seguir habiendo Desacuerdos Porque una cosa Es lo que ocurre Y otra cosa Es lo que uno ve Una cosa Es lo que uno ve Y otra cosa Diferente Es lo que Dictamina El árbitro Bueno El entrenador El Barcelona Valverde Dijo que si En el partido Otro día Hubiese habido El sistema De VAR Todavía estaríamos Jugando el partido Porque hubo Innumerables jugadas Conflictivas Y otra cosa De reseñar A pesar que Durante 90 minutos Los jugadores Se emplearon a fondo Y utilizaron Todo tipo De marrullerías Necesarias Dentro de La legalidad deportiva Todos Terminaron Dándose un abrazo Y saludándose Incluso Iniesta Regaló La camiseta De su último clásico A Sergio Ramos Compañero de selección Compañero de selección Y compañero de profesión También Compiten dentro del campo Pero fuera del campo Hasta son amigos Claro Otra cosa Es la rivalidad Que hay entre las aficiones Que va a seguir existiendo Porque son dos grandes clubes Son los que copan El mayor número de trofeos Dentro de la Liga española Y de las competiciones europeas Entonces dos grandes rivales Que se necesitan Y que se mejoran Claro Yo creo que Tanta historia Me parece Me parece Que es más de la prensa Que de los profesionales Porque en las últimas ruedas De prensa Que han dado Zidane y Ernesto Valverde Por el partido de liga Que van a jugar hoy O sea Dos o tres días después Ya del clásico Les han insistido Sobre las declaraciones Sobre lo sucedido Con Messi En el descanso Y el árbitro Sobre las declaraciones De Ramos Y ellos Como que Le han querido Quitar importancia Como esa frase De lo que sucede En el campo Se queda en el campo Entonces Como que es más Polémica Que quiere generar La prensa Que en realidad Cuestiones en las que Están los profesionales Están pensando En el partido de hoy Ya no están pensando En lo que sucedió Lo que sucedió Ya está Quedó Empataron Y bueno Muy bien Se dan la mano Y continúan Continúan compitiendo Además se necesitan Esos dos equipos Se necesitan fuertes Ambos Para que haya sal En el mundo del fútbol Zidane destacó Ahora en los partidos actuales Ocurren las mismas cosas Que ocurrían Hace 20 o 30 años En el mundo del fútbol Lo que sucede Es que ahora hay 200 cámaras Siguiendo Cualquier Imagen del partido En los vestuarios Durante el partido Con el árbitro Entonces ahora se ve todo Eso no significa Que hace 20 o 30 años Estas cosas no pasaran En los terrenos de juego Pero llegaban Menos información Al aficionado Teníamos menos elementos De juicio Claro ¿Cómo hablan ahora Los jugadores En un terreno de juego? Hablan así Se tapan la boca Para que no se le pueda leer Los labios No pueda salir en la prensa Y no puedan argumentar Sobre lo que están diciendo Y por qué lo están diciendo Les han quitado Esa libertad de la palabra Hablan entre sus compañeros Y con los otros ¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo ¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Piqué Cuando marcó el primer gol El Real Madrid? Jugada en la que los dos Entraron a por el balón En disputa leal De la que salió Algo lesionado Cristiano Ronaldo ¿Qué le dijo? Se vio que algo Se dirigía a Cristiano Ronaldo De buenas maneras A Piqué Y Piqué le escuchó De buenas maneras Me he hecho daño Se me ha torcido el tobillo Vaya entrada Vaya entrada que me has hecho Te he marcado gol ¿Qué le dijo? No lo sabemos Esto los jugadores no lo dicen Porque queda en el campo Sí, pero Como usted ha dicho De buenas maneras Claro No hubo piques No hubo insultos No hubo golpes Fue una conversación Pero qué casualidad Que de eso la prensa no habla De eso no habla Eso no vende entonces Que haya dos profesionales Al máximo nivel Que estén conversando Sobre una jugada Que acaba de suceder Eso no vende Después un gran partido táctico Del Real Madrid Un gran partido táctico Del Barcelona Que supo desembarazarse De esa presión alta Que el Real Madrid Le hacía Y no le permitía Sacar el balón jugado No lo dejaba llegar Al centro del campo Que es donde empieza A elaborar el Barcelona Hasta que domina al rival Y lo encierra En su propia área Donde el Barcelona Es terriblemente peligroso El Barcelona jugó con 10 La segunda parte Entonces también hizo Un gran esfuerzo Por mantener Ese invicto Y además Una cosa que es interesante En relación a lo que dice Que hubo muchas jugadas polémicas Pero los jugadores No se quedaron colgados De esas jugadas Sino que continuaban El Real Madrid Quería ganar Y el Barcelona Quería ganar Está bien Un penalti puede ser Pero no se quedaron ahí ¿No? Enganchados En que fue penalti No Siguieron jugando Siguieron yendo A buscar el gol Muy interesante también ¿No? En este partido Que no Que es más cuestión de la prensa Los jugadores No te pitaron el penalti Bueno Puede ser No puede ser Pero en la siguiente jugada Te voy a marcar gol El Real Madrid ¿No? Y entonces Bueno Eso habla bien Del fútbol europeo Habla bien del fútbol español Habla bien del fútbol internacional Y después Los dos mejores clubes del fútbol español Bueno claramente Querían cada un equipo Van a estar juntos En la selección española Claro Bueno Esto habla bien del deporte Y es algo que Está bien Que se pueda difundir De una manera adecuada Claro Deberíamos aprender todos De la actitud De los jugadores Del partido Del clásico Muy bien El clásico vino Precedido De otros dos partidazos ¿No? Que yo creo que El fútbol español Debe estar muy Muy contento Porque Tanto Atlético de Madrid Como Real Madrid Han llegado a la final De la competición Que estaban disputando Ya son finalistas El Real Madrid Va a disputar en Kiev La final de la Champions Contra el Liverpool En la Aparentemente El Real Madrid Es favorito En esta final Y Y es la tercera final Consecutiva La que llega del Champions Es una barbaridad Eso Es una barbaridad La cuarta final En cinco años Tercera consecutiva Algo muy difícil Que desde que está El formato de Champions No había ocurrido nunca En el formato antiguo De la Copa de Europa Cuando Se creó El siglo pasado El Real Madrid Ganó las primeras Cinco Competiciones seguidas Ahí llegó Pero en este formato Es la primera vez Que un equipo Llega a tres finales Consecutivas Y que puede ganar Por tercera vez consecutiva La Champions Que sería el gran logro Del Real Madrid Esta temporada Ya que Más allá de la Supercopa Y del Mundialito Que ganó a principios De temporada En la Liga Y en la Copa del Rey No ha cuajado Una gran competición Claro Y para equipos así Porque está en la final Entonces Quizá eso Ya sería Haber tenido Una temporada Exitosa Pero para equipos Como el Real Madrid El éxito Viene con el triunfo Y el Atlético Y el Atlético de Madrid Que va a jugar La final de la Liga Europea Contra la Olympique de Marsella En Francia En Lyon El próximo miércoles Intentaremos hacer Un programa especial Para todos ustedes Y también sería Un gran logro Para el equipo Del Cholo Simeone Que lleva dos años Sin ganar ningún título Y bueno Sería Podemos tener El año que viene Una Supercopa Europea Entre dos equipos Españoles Cuando le preguntaron A Cerezo El presidente del Atlético de Madrid Si le gustaría Él dijo Que le encantaría Señal de que el Atlético de Madrid Había ganado su competición Y que puede De alguna manera Rivalizar Con su eterno rival El equipo Merengue Claro El entrenador Del Atlético de Madrid Está sancionado No va a poder ocupar El banquillo Del día de la final Y luego El resto de jugadores Sí que van a estar disponibles Todos Todos Diego Costa Griezmann Coque Gaby Este fue el primer título Que ganó El Cholo Simeone Cuando llegó Al Atlético de Madrid El banquillo Del Atlético de Madrid Es una competición Que el Atlético conoce Conoce Y sabe Sabe ganar Sí Ganó 3-0 Al Atlético de Bilbao Estando El Cholo Simeone Hace Ya en el 2012 Me parece Recordar O 2010 Bueno Sí Tiene opciones De ganar La Liga Europea Es el favorito Como lo es el Madrid Pero como son las finales Hay que jugarlas Y las ganará el mejor Como es el Madrid En la televisión En la televisión Grupo Cero Hay algunos programas Donde cuentan chistes Me deja que le cuente Por favor Adelante Es sobre Sobre la final De la Champions Porque parece que A J. Le han tocado dos entradas Para la final De la Champions Y entonces Él dice Justo el día Que se casa Entonces Él dice Que si alguien está interesado Que se ponga en contacto Con él Que no tiene que hacer otra cosa Más que ir y casarse Con su novia Mientras él Acude al partido Es una sabia elección Si nos quieren escribir O mandar chistes Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba gmail.com Muy bien Y doctor ¿Qué le parece Ya que hablamos Del Atlético de Madrid Estos rumores Previos a la final Que se están levantando Sobre algunos jugadores Como Antoine Griezmann Que están Diciendo que va al Barcelona Digo por el momento En que En otros Al principio De la temporada También hubo rumores Con que Griezmann Puede irse al Manchester United Pero Me parece Curioso el momento En el que vuelven A resurgir Esos rumores No sé si tendrá que ver Con que el Barcelona Ya ha sido campeón De liga Y ya está pensando En la próxima temporada O no sé Me llama la atención El momento ¿No? ¿Quién será el portavoz De esos rumores? Más allá De que son rumores Me parece inadecuado Para la plantilla De Atlético de Madrid Que una semana antes O diez días antes De que va a jugar Una final En el que Griezmann Que es el buque insignia Del club Empiece a estar en boca De si va a estar Con Atlético de Madrid Si no va a estar Con el Atlético de Madrid El año que viene Esto no es una cosa Que ayude a la plantilla Ni a la preparación Del equipo Desde el otro equipo Desde el Barcelona Es normal Ocurre en todos los equipos Y seguirá ocurriendo Que dos, tres, seis meses antes Que quiero traer a un jugador Ya empiezo a conversar Con él Con los familiares Empiezo a hablar Con el representante Empiezo a plantear La posibilidad De traerme A un jugador O a un entrenador ¿No? Me parece normal Que esto en el mundo Del deporte Se dé No me parece Demasiado ético Que aparezca la luz Unos días antes De disputar una final Todo el mundo calla Todo el mundo sabe Yo creo que esto Ya está decidido Si va a seguir Griezmann en Atlético de Madrid O el año que viene Va a jugar en el Barcelona Ojo Si Griezmann se va al Barcelona ¿Qué equipazo formaría el Barcelona? Que ya lo tiene Que ya lo tiene ¿No? Porque Dembélé Este año jugó muy poco Con el Barcelona Entre la lesión El tiempo de adaptación Que tiene que aprender a defender Pero es un gran jugador Y Griezmann podría ocupar El dorsal número 7 En el Barcelona Junto con Luis Suárez Con Messi Con Rakitic Con Busquet Con Coutinho Podría formar Un super equipazo Así como se está hablando Si Neymar Va a venir al Real Madrid Desde el PSG Ya se lleva hablando De esto Desde hace algunas semanas Bueno Forma parte del mundo De la rumorología Claro Porque también También En ese movimiento De fichas Hablan de Cavani Divalá Al Atlético de Madrid Uno de los dos Claro Se está hablando Desde el PSG Claro Los clubes se mueven Evidentemente No muestran No muestran sus cartas Porque no deben De mostrarlas Y bueno Hay una cláusula De rescisión Que a partir del 1 de julio Es de 100 millones Quien ponga 100 millones Se puede llevar a Griezmann Si el jugador Quiere irse Que eso es la cuestión En el Atlético de Madrid Dicen que Quiere ponerle Una clave Quiere ponerle un contrato De 20 millones De euros anuales Para que se queden En el club Porque Por 100 millones ¿A qué jugador Te traes De la categoría De Griezmann? Hay pocos Hay pocos Es muy difícil Entonces el club Quiere retenerle Que sería el mejor fichaje Para los próximos años Para el Atlético de Madrid El Barcelona Por 100 millones Bueno Se fue Neymar Por 220 222 222 Una cifra capicúa Y se trae a un gran jugador Ahora Neymar Puede venir al Madrid Dicen Hablan de la cantidad De 260 millones Pues es posible Es posible Y yo me imagino también Que los clubes Y los jugadores Antes de que comience el mundial Quieren estas cosas Ya dejarlas definidas Para poder acudir al mundial Tranquilos Y dedicarse a sus A sus selecciones Sí Yo creo que los clubes Quieren eso No sé si lo van a conseguir Porque El mundial sirve Para revalorizar Muchos jugadores También Entonces también Está el juego Con los representantes Que pueden esperar un poco Para ver si sus representados Hacen un gran mundial Y entonces Después Que se paguen más caros Los traspasos Pero doctor Nuestras fuentes Nos han contado Primicia Informativa Sí Es una primicia Pero A ver Nos han contado Que ya que El Atlético de Madrid Juega la semana que viene En la final Que usted estuvo viendo La semifinal Del Atlético de Madrid Arsenal En el propio estadio Sí señor Entonces yo le quiero preguntar ¿Qué tal le han sentado A esas nuevas paredes Del Metropolitano Esa noche triunfante europea? Bueno El Atlético de Madrid Durante todo el año Está haciendo el duelo De separación Del Vicente Calderón Del antiguo estadio Todos los aficionados Los jugadores Lo han dicho Que el clima Que había En el Vicente Calderón Es un clima Que todavía No se ha llegado A construir En el Wanda Metropolitano Es verdad Que el Fondo Sur Anima constantemente También es verdad Que había muchas más banderas En el Fondo Sur Cuando estaban En el Vicente Calderón Que las que permiten Ahora entrar En el Wanda Metropolitano Por unas cuestiones De seguridad El otro día Lo que fue impresionante Es que por ejemplo Aparte de que Todo el partido Estuvieron cantando Los aficionados Ojo También estuvieron cantando Y mucho Los aficionados Del Arsenal Una gran afición En la del Arsenal Que 4000 Ingleses Acompañaron al equipo Pero lo impresionante Es que por ejemplo En el minuto 80 Que el Atlético de Madrid Ya ganaba 1-0 Que con ese resultado Se clasificaba Para la final Que las fuerzas Del equipo Empezaban a flaquear Que el Arsenal La chuchaba aún más Todo el estadio De pie De pie Zalandeaban Sus bufandas Y cantaban Animando al equipo En otras circunstancias El Cholo Hubiese jaleado Desde su puesto De entrenador A la afición Esta vez No fue necesario Esta vez El Cholo dijo Que hoy he podido Sentir Lo que el hincha Siente Vive Desde la grada Porque él era Un hincha más Estaba en la grada Estaba en la grada Sancionado Fue un partido Impresionante De los partidos Que hemos podido Presenciar en el Wanda Metropolitano Tal vez sea El partido De más emoción De más tensión Con más afluencia De público En el que Todo el mundo Cantaba Otro signo Interesante Es que acabó El partido Y los Los jugadores Se retiraron A los vestuarios Hicieron salir A los jugadores Nuevamente A saludarlos Y otro signo De esta noche Es que Cuando el partido Terminó Y la gente Ya se dirigía A sus domicilios Se escuchaba La gente Cantar Fuera del estadio Bueno Se estaba jugando La posibilidad De una final De Liga Europea El Wanda Metropolitano Acaba de estrenarse No tiene todavía Ni un año de historia El Vicente Calderón Llegó a construir 50 años de historia Entonces Necesitan más noches Como esta Pero el otro día Fue una primera noche Junto Junto con la final De la Copa del Rey Barcelona-Sevilla ¿No? La primera final Que se disputa En el estadio Wanda Metropolitano Donde pudimos Presenciar Un gran partido Entre dos Grandes equipos Y dos grandes aficiones Como fueron La del Barcelona Y el Sevilla Claro Porque a mí me parece Que la nostalgia Debería estar instalada En los libros Debería estar instalada En el corazón De los seguidores atléticos Y no buscar Que el Metropolitano Sea igual Al Vicente Calderón Y se produzca La misma atmósfera Sino que se construya Una nueva atmósfera ¿No? El campo es diferente La situación es diferente De los Aficionados Que estaban en el Calderón Cuando han pasado Al Wanda No están en el mismo lugar Están situados En otros sitios Entonces Es construir Una nueva historia Con un nuevo estadio ¿No? No estar recordando Todo el tiempo El pasado ¿No? Claro Por eso que nosotros animamos Porque el himno Del Atlético de Madrid Sigue diciendo Yo Yo me voy al Manzanares Al Estadio Vicente Calderón Donde acuden a millares Los que entienden De fútbol de emoción Se sigue diciendo El nombre del Manzanares Y se sigue diciendo El nombre de Vicente Calderón Que nos hemos mudado Hay que darse cuenta Claro Hay que enterarse Hay que ver Cómo se puede modificar Porque hay varios signos En el Atlético de Madrid ¿Eh? Por ejemplo Sabina tiene un himno Cuando se cumplió El centenario Porque ahora hace poco Se cumplieron 115 años De historia Hay varios signos Se puede cambiar Un poquitito la letra Para poder instalarlos Definitivamente En el Wanda Metropolitano Que al Atlético de Madrid Le haría un bien infinito Pero bueno Como todos los duelos Llevan su tiempo Recuerdo Simeone Cuando perdió La segunda final De Champions Contra el Real Madrid Que dijo Que no daba más Que se estaba planteando Continuar o no En el club A nosotros Nos llamaron la prensa Y le dijimos No se preocupen Es una situación de duelo Déjenle que elabore El duelo De perder O una nueva final Que el Cholo Va a continuar En el club Y así fue Digo Ustedes piensen Como si hubiese muerto Un familiar Una final De la segunda Champions Que perdía el Cholo Déjenle que elabore El duelo Y ya se van a incorporar Entonces El club Atlético de Madrid Necesita elaborar el duelo Definitivamente Y abandonar ya El estadio Vicente Calderón Donde ya no juega Ni entrena Esta temporada Fueron a disputar Un entrenamiento Al Vicente Calderón Allá por la octava O novena jornada Bueno Y un estadio Donde el fútbol Se ve muy bien Donde la acústica Es impresionante Donde el juego De luces Y la megafonía Está muy bien Y todos los equipos Que vienen Todas las directivas Que vienen Como visitantes Elogian Los vestuarios El palco Los accesos Todavía son un poquitito Rudimentarios El año que viene La final de la Champions Se va a disputar En el Juanda Metropolitano Y ahí tienen que estar Todos los accesos Preparados Estuvo En el palco Rafa Nadal Que es Un conocido Seguidor del Real Madrid Y estuvo Siguiendo al Atlético de Madrid Y por cuestiones Se puso Una Le habían regalado Una camiseta Del Atlético Y hacía frío Y él se la puso Como bufanda Y estuvo Admirando el espectáculo Normalidad Él dice que es Del Madrid Todo el mundo lo sabe Pero que no es Antinada Claro Entonces jaleó Disfrutó La victoria De un equipo español Frente a un equipo extranjero En una semifinal De Liga Europea Lo que decía Antes del Cholo Simeone Del duelo Cuando perdió La segunda final Con el Madrid Me recordó a Messi Cuando Messi Pierde con Argentina La final contra Alemania Creo que era contra Alemania No sé si fue la Copa América Contra Chile No, yo creo que fue contra Alemania Que él dijo Me retiro de la selección Claro El golpe había sido muy fuerte Había perdido Una final americana Y había perdido Un mundial Entonces son Para un jugador Para un deportista Son dos heridas Con las que se puede Aprender a vivir Pero son inolvidables Entonces necesitan Un tiempo de elaboración Una situación de duelo Y volver a competir Así como si ganas un campeonato Tienes que volver a competir Para seguir estando entre los mejores No te sirven los partidos ganados No te sirve para volver a ganar partidos Los partidos perdidos Uno puede aprender de ellos Y entonces hay algo que no se ha perdido Hay algo que te puede servir Para el próximo partido ¿Cómo es el ser humano? Porque me acordé una frase Que ya le he traído alguna vez De Minguella Que fue un gran representante De jugadores Que decía Que el equipo que peor ficha Es el que gana la Champions Porque frente a ese éxito Como que uno se relaja Salvo que seas el Real Madrid Uno se relaja Y parece que no se presta tanta atención Parece que se aprende de la derrota Y no se aprende de la victoria Cuando también habría que aprender del éxito El Real Madrid año pasado No realizó ningún fichaje galáctico Sin embargo Sí fichó a varios jugadores jóvenes Sí, fichó a varios jugadores jóvenes Y para el año que viene Se está empezando a hablar De algún jugador importante Porque no se sabe Si Benzema o Bair Van a continuar en el Real Madrid Se está hablando De que Neymar puede venir Al Real Madrid Se está hablando De otro portero A pesar de que tienen a Keylor Que lo para casi todo El Troya contra el Barcelona Realizó grandes intervenciones Bueno Le hemos consultado a Don Mejor Sobre estas cuestiones Y Don Mejor nos ha dicho Aceptar tranquilamente Las cosas como son También cuando las cosas Se ponen a favor de uno El fútbol al diván Un programa deportivo cultural Que se juega en Televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan.com Y déjeme leerle un poema Que también creo que nos Viene al pelo Que es de la patria del poeta De Miguel Óscar Menasa Antes de leer el poema En las próximas semanas Haremos especiales Sobre el Mundial de Rusia No nos olvidamos Falta muy poco Claro Mediados de junio empieza La semana que viene En el propio centro de mi silencio En el propio centro de mi silencio Una palabra Y el mundo se detiene Después hay que seguir Buscando a que el nuevo silencio Otras palabras Muy bien El fútbol al diván Un programa deportivo cultural Que se juega en Televisión Grupo Cero Agradecemos sus llamadas Sus comentarios Sus noticias A través de nuestro correo electrónico Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto Gol Gol Punto com Punto com Gol Gol Bueno La semana que viene Estaremos de nuevo con ustedes Agradecemos su atención Y le mandamos un fuerte abrazo Muy bien Chao